Bueno, yo soy en primer lugar, bueno, el embajador de Chile en México. Estoy en un país que yo admiro, que yo quiero y que he ido conociendo cada vez más. Ahora yo soy al mismo tiempo doctor en filosofía y letras, académico de la Universidad de Iowa. Soy columnista del diario El Mercurio de Santiago de Chile y soy al mismo tiempo, bueno, autor de 14 novelas traducidas a 3 idiomas, 3 continentes. Pero en esta época soy fundamentalmente el embajador, porque las relaciones son tan intensas entre los dos países que desde luego no queda tiempo para escribir, ni siquiera muy temprano por la mañana. Bueno, esta última novela mía se llama El Último Tango de Salvador Allende. Se agotó en México su primera edición. En Chile apareció hace medio año y es el libro más leído, la novela más leída en el país. Mi novela intenta explorar en clave de ficción, en clave de novela, lo que pudieron haber sido los últimos meses de Salvador Allende. Pero esta novela no aborda al Salvador Allende que todos conocemos, el Salvador Allende político, el Salvador Allende tribuno popular, el Salvador Allende que está dirigiendo un gabinete para llegar a acuerdos. Y el Allende que me interesaba a mí es ese Allende que después de su trabajo en el Palacio Presidencial de la Moneda, vuelve a casa. Y como siempre digo, se sacaba los zapatos, se tendía quizás en un sofá. Ese Allende más doméstico, más privado, es el Allende que explora mi novela El Último Tango de Salvador Allende. Y al mismo tiempo, en forma paralela, hay una historia que transcurre en el Chile de hoy. Y en el Chile ya, de la época de la democracia, el Chile en dos, pero fíjese que Salvador Allende tuvo una gran incidencia en mi vida por sus discursos en los años 60, por su acción en los años 70. Tuvo una gran incidencia en un u otro sentido. Para toda mi generación de chilenos, pero también para muchos latinoamericanos. Y curiosamente, la única imagen que existe sobre él es la imagen del político. Entonces, yo siempre me planteé, bueno, ¿cómo era este hombre que sin ser familiar mío, ni amigo mío, incidió tanto en mi vida? Pero no el político, no el hombre de los discursos. ¿Cómo era este hombre en términos más bien privados? Y a partir de ahí, empecé a explorar lo que fue la vida de Salvador Allende en la dimensión que yo le menciono. Y esto implicaba, bueno, consultar algunas fuentes de personas que lo habían conocido, insisto, no como el político, sino que como una persona que era vista desde otra perspectiva. implicó también visitar y recorrer el Palacio de la Moneda y las dos grandes casas donde él vivió durante su mandato como presidente. Y entonces, uniendo estas versiones desconocidas de Allende, del Allende doméstico, por decirlo así, más el recorrido por sus discursos y también por sus casas, por sus espacios, es que yo pude ubicar, o creo haber podido ubicar, a la Allende que me interesaba proyectarla. Entonces, esta novela lo que hace es, a partir de evidencias históricas de cómo fue la vida de Salvador Allende, la vida real de Salvador Allende, a partir de eso, la novela empieza a despegar en la dimensión de la ficción, de la fantasía de un escritor. Pero nunca pierde el contacto directo con lo que fue la realidad. Y en ese sentido, me interesaba dejar en claro esto ante los lectores. El último tango de Salvador Allende no es una biografía de Allende, no es un análisis político de Allende. El último tango de Salvador Allende es una novela que intenta explorar el Salvador Allende desde el punto de vista humano. Pero también tengo otro tipo de novelas, que aborda, por un lado, la circunstancia de la pareja moderna, el tema del amor, del desamor, porque a mí me interesa el latinoamericano, mexicano, chileno, uruguayo, que se ha desplazado por el mundo debido a las nuevas circunstancias mundiales. El latinoamericano que se desplaza, que vive en Estocolmo, o que vive en Chicago, o que se traslada a París. Y desde su identidad, y en su mundo, actúa dentro de esos países que son culturas distintas. Es decir, son dos grandes vertientes dentro de mi novela. Pero lo que sí es importante dentro de ellas siempre es la presencia muy definida de un background de tipo político-social. Me interesa a mí representar a los personajes, pero dentro de su contexto histórico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!